Rosa, grita como si no aguantaras del dolor. Tírate al piso, hazme caso y grita como si no aguantaras más. Es la única oportunidad que tengo para ayudarte. ¿Por qué me hiciste esto? Yo de verdad confié en ti. Pensé que de verdad querías ayudarme. Yo no les he hecho nada, por favor, déjame ir. Piensa en tu hermanita. ¿Qué tiene que ver mi hermanita en todo esto, Rosa? Tú me dijiste que ella era de mi edad. Piensa en cómo te sentirías si ella le hiciera lo mismo. El paciente está en un coma enducido para ayudarle a desinflamar su cerebro completamente. Dado por la dificultad de sus lesiones, el paciente tiene que estar en reposo absoluto. ¿Pero cuánto tiempo? No sé, tal vez unas semanas, unos meses. Pero se va a curar. Bueno, no le puedo asegurar que se va a recuperar al 100%, pero su marido está respondiendo muy bien. Sí, y además yo he visto varios casos donde pacientes que están en coma salen y pueden hacer su vida normal, ¿cierto? Bueno, eso es cuestión de tiempo y de mucha paciencia. Lo primero que tenemos que hacer es esperar y evaluar los daños sufridos y esperar que el cerebro desinflame. Te quedaron muy bien tapadas con el maquillaje todas las marcas y moretones de los golpes. Mira, te ves hermosa. De verdad, yo ya no quiero estar aquí. Me duele todo el cuerpo y lo que me dieron de tomar me cañó muy mal. Ay, 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 ay. Patrón, la verdad sí se ve muy mal la niña. No, tú cállate. Tú cállate, ¿eh? Porque por tu culpa están sucediendo estas cosas. Tú trajiste a la niñita esta delicadita como muñequita. ¿Cómo por mi culpa, patrón? ¿Yo qué iba a saber? Además, últimamente se queja de todas las chavas que le traen, ¿eh? Y si no le gusta ninguna. ¡Sí, sí! ¡Momento! A mí no me digan lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Me quejo de qué? Te lo advierto. Si esto sigue así, tú regresas a tu chamba de mozo. ¿Qué te parece? ¡Y sin ninguna comisión! Estás viendo y no ves. Confía, Natalia. Seguro tu marido se va a recuperar. Sí. Por lo menos él está vivo. Usted tenía razón, don Tomás, cuando me dijo que donde muere una ilusión siempre nace una esperanza. Ahora lo que me preocupa es mi hija. A ver, el médico te dijo que la recuperación podría tardar seis semanas, ¿no? Sí. ¿Y por qué no vas por ella, San Martín? Es que... pues no tengo dinero. ¡Ay! Por eso no te preocupes. Yo te hago un préstamo y cuando las cosas mejoren me lo pagas, ¿sí? ¿De verdad? ¡En serio! Toma, mira. Yo compré. Ahí está. Muchas gracias. Más, yo ya no puedo hacer. Ahí están. Estamos recibiendo muchísimas quejas de los clientes. Que tienen mala actitud, que están cansadas, que... No más les digo una cosa. Si siguen así, no va a haber propinas. Y yo sé que de eso es lo que mejor ganan. Así es que si no se ponen listas, no hay propinas. Tú, la de atrás. ¡Eh! Que estoy hablando a ti. La de atrás. ¡Niña! Ven acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa actitud, eh? Que no te das cuenta que vienes a complacer a la gente, a sonreír, a pasar la vida, a divertirte, ¿eh? Por favor, déjeme ir. Yo ya no quiero estar aquí, de verdad. Ya, 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 espérame, espérame. Estoy harto de esa canción. No te tardes. Me quiero ir. Se te da trabajo, se les da trabajo y, y, y no lo agradecen. Pero, ¿sabes qué? Ya se te concedió. Fíjate que sí. Te vas a largar de aquí. Háblale a Mayra y dile que le vamos a mandar algo. Y allá no tienen la misma condescendencia, ¿eh? No las tratan igual. Allá reciben todo el cascajo de aquí. A ver si así aprendes. ¿Eh? Esta muchachita... Llámale, llámale a ella. Haz lo que te estoy diciendo. Váyanse, muchachas. ¡Ya váyanse! Ya, tranquilo. Yo me encargo. Llévatela. Tómese un trago o algo. Vente. Vente. Te dije. Te lo dije. Por favor. Ven acá. Rubí, te buscan. A ver, te lo encargo. Rosa. Grita como si no aguantaras del dolor. Tírate al piso, hazme caso y grita como si no aguantaras más. Es la única oportunidad que tengo para ayudarte. Te van a llevar a otro bar y ahí sí no voy a poder hacer nada. ¡Mama! Hazme caso, por favor. Rosa. Me está doliendo mucho esto. Más. Me está doliendo mucho. Más, más, más. Ayúdame, por favor. ¡Rubí, Rubí! Más, más, más. Me está doliendo mucho. ¡Rubí! No sé qué le pasa. Ayúdame. Rosa, Rosa, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Silencio! ¿Por qué no te callas? O la callas o lo vas a pagar tú, eh. Patrón, ¿yo por qué? ¿Quién la trajo? Fuiste tú. Te lo advierto, eh. Patitas a la calle. Llévate al cuarto y dale algo para que se calle. Una pastilla, alcohol, lo que sea. Respira, respira, respira. Respira, respira. Respira, respira, respira. ¿Qué nos va a morir? Respira, respira. Por favor, respira. Respira, por favor. Buenas noches, madrina. ¿Cómo está? ¿Qué haces aquí? ¿A poco hoy encontraste a tu marido? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y a poco te mandó de regreso solita? No, madrina. ¿Qué cree? Que tuvo un accidente y está ahorita en estado de coma inducido. Vamos a tener que estar un tiempo en la Ciudad de México. Por eso vine por Rosa. Pero si Eliazar no puede trabajar, ¿cómo le van a hacer para vivir allá? ¿Qué cree? Que una señora bien buena persona me va a dar trabajo limpiando la pensión en donde vivo. Pero pues ahorita lo que importa es saber dónde está Rosa. Ayer ya no me contestó. Ah, la Rosa. Pues yo no sé dónde está. Yo creo que se fugó con el novio. ¿Qué? Sí. Se fue con él y no ha regresado. ¿Cómo que se fue con él? ¿Con quién? Si ella ni siquiera le habla a los muchachos del pueblo, madrina. Ay, bueno, pues para que veas cómo es tu hija. Te da una cara a ti y en el fondo es bien... Miren, hable así de ella. No se exprese así. No. Mi niña es buena persona. Pues sí, pero no me reclames, yo no tengo la culpa. ¿Tú la tienes? ¿Para qué la dejaste sola? Uf. Ay, Dios mío. Estoy recibiendo muchas quejas de ustedes dos de los clientes. Y si siguen así, se regresan a sus pueblitos de donde la saqué a morirse de hambre. ¿Me entienden? Una más y se largan. Órale. Patrón, 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 patrón. La Rosa se murió. ¿Cómo crees? Se lo juro por esta, patrón. La Rosa se petateó. Se hacen las que se mueren. ¿Qué no lo sabes? Se desmayen. Se hacen las sufridas para no trabajar. Patrón, no me está entendiendo. Ya la moví. Ya le eché agua fría en la cara. Está fría. Está pálida. ¿Qué vamos a hacer, patrón? Es más, acompáñenme para que lo vea con sus propios ojos. Jaime, Jaime. Jaime, la policía. ¿Qué les digo? Eh, pues, este. Primero que nada. Vete y la sacas de aquí. Pero inmediatamente así. Como costal. Pero que nadie te vea. Sí, patrón. Que se vaya a morir a otro lado. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Llegaron mis groseros? No sé, no sé. Déjame pensar. Nada más que... Amigos y amigas del Café Más Famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!